¡Eh! Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡La Terapia! ¡Epa! 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 ¡La raya! En el público está nuestra querida Tita. Desde hoy estamos haciéndole la bienvenida a nuestra... ¡A el equipo! ¡A el equipo oficial del podcast! ¡Estamos progresando! Estamos progresando todas. También está Miguel de Engage Studio. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. ¡Guau! ¡Qué energía tiene Miguel! Sí, sí, sí. Es una energía así como que... Está de sólida. Para salvar y para ponernos después cuando necesitamos como a alguien bien... Bien pompeado. ¡Mira, Miguel! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Empezamos bien. estamos en Engage Studio precisamente Miguel es el dueño de Engage Studio así que si tú quieres hacer tu podcast y a lo mejor quieres emprender en este mundo poscalístico y te encanta mucho, oye, te recomiendo que vengas a Engage Studios en la Winston Churchill, aquí tienen, de hecho, donde estamos ahora mismo es como que el recibidor slash estudio número 2 de podcast, puedes venir aquí y bueno, tienen este estudio, tienen otro estudio que es de podcast, que es un poquito más reducido y tienen el estudio de fotografía, brutal súper recomendado, así que dale para acá y haga tu podcast aquí donde lo estamos haciendo nosotros por eso que estamos aquí en el mejor estudio de la Winston Churchill Engage Studio, abajo está la información para que los llames y saques tu cita y experimentando con a veces tenemos mesas, hoy estamos más relax estamos sentados bueno, siempre estamos sentados pero estamos tú sabes lo que yo quise decir, estamos más cómodos esa es la palabra, más relax en una butaquita aquí, súper chévere súper chiring, de verdad que nos gustó un montón en serio, gracias Miguel por este espacio tan cañón ¿por qué tú te ríes? porque me acordé que siempre estamos sentados siempre tienes que hacer un comentario estúpido siempre tienes que hacer un comentario estúpido yo solamente reaccioné sí, gracias, continúa reaccioné estúpidamente a un comentario estúpido continúa, gracias y sabes cómo tú estás en el día de hoy ay, yo estoy de lo más bien nos hemos fijado sí, estamos nuevos, estamos tranquilos estamos trabajando trabajando, no hemos parado no hemos parado de trabajar un par de proyectitos chéveres que no puedo decir ¿trabajando nada más? trabajando, trabajando este... la calidad tiene como que algo más allá no, no, no es una pregunta así y viviendo la vida y viviendo la vida viviendo la vida sabrosa sabrosa viviendo la vida ¿cómo estás tú Leira? ¿cómo estás? muy bien qué bueno pero sabes qué ajá, pero ya eso te dijo muy bien ya te dije muy bien y tú Ale, ¿cómo estás? excelentemente bien yo, bueno esta semana ha sido una semana bendecida como diríamos Morales este y la hemos pasado a cañón yo creo que déjame ver hicimos podcast el último que hicimos fue con Barry fue con Barry Barry ¿verdad? ok y es que no me acuerdo si ya es que como un secreto para ustedes nosotros grabamos estos podcast desde con mucho tiempo de antelación ¿verdad? ¿ya había salido lo de lo de Molusco en Cacú? ¿o todavía no había salido? sí, yo creo que sí ¿y se comentó o no se comentó? no del todo pues anyway pues yo estoy bien contento porque ya van dos semanas de que de que Molusco está con nosotros en la emisora y mano con piado esa gente la verdad que trae un corillo gente bien cool que fue una sorpresa para ti tú nunca tú no sabías nada tú nunca te hubieses imaginado nada oh my god pero fue una sorpresa mira mira no tiene el panquito mira que se muestra pero qué sorpresa para ti ¿verdad? nadie se me imaginaba nadie para nada menos tú porque lloré y todo esa es la emoción de la emoción qué bueno si tú lo viste entrar y te quedaste como que adiós ¿qué tos aquí? tú no vas a visitarme esto no es Molusco se ve no está en Cacú está en Cacú sí, sí, sí ya te regalaste ese secreto ahí Nacho que qué fiel un buen soldado un buen soldado un buen soldado lo malo de uno tener un secreto como ese que es un secreto ¿verdad? como que y que te preguntan porque la gente se imagina no, que me preguntan que me llaman que me escriben mira, tú sabes algo exacto y son gente que uno le tiene aprecio o sea que uno dice contra no, no puedo no puedo no puedo pero lo malo de eso es que que como es algo tan grande ¿verdad? lo que es él llegar a la emisora me veo de eso mismo tentado cuando estoy hablando con amistades él no porque lo que pasa es que estaba en la emisora y cambió el tema porque me da miedo a reverar ¿sabes? a decir algo y de aumento que se fastidia la negociación por una estupidez y un par de veces un par de veces estábamos molestando a Ale con eso porque era como que ya se nos cayó eso que el rico lo sabía de panas y todo era misa a él porque realmente tenemos esta relación yo pensé que ibas a chaval pero ok viste como yo lo trabo porque es que rápido que él me menciona pienso que viene un poncha y un chiste pero es verdad y yo y yo me quedé callado yo respeté ese secreto por eso es que yo confié en ti ese secreto sabes más que a Marquito a Marquito hasta Marquito me llamó mira mira y yo no que tú sabes Ale nada yo me callé ese secreto molestábamos así de vez en cuando pero es que era gracioso decirle como que Alex te vas a tener un nuevo compañero porque Alex se bloqueaba y como que cállate no porque cuando te lo dicen pues es como que mira es probable que esto pase así que pero esto mira sabes tú no puedes salir de aquí top secret ajá top secret y uno ahí como que pero pues que me lo dices y volvemos tú no era que tú tenías una confirmación no era que los jefes vinieron exacto mira para que sepas ah exacto por cosas que tuviste allí que era como que se caía de la mata dos más dos un cuatro sí sí exacto exacto qué raro que están haciendo un estudio nuevo con cuatro o cinco botacas anyway ellos mano tienen un crowd de gente bien fiel a ellos a su a su concepto y son tan es que no voy a poder ser lambón pero es que son bien profesionales también yo soy fan de ellos así que lo puedo decir lo he dicho mil veces que no que no eres fan de ellos yo entendí que dijiste que no lambón pero una cosa pero mira que ella también y que tú dijiste hasta tita que viva lo que se ve no se pregunta exacto no pero yo soy bien seguidor de lo que es el contenido de Molusco me gusta mucho me tripa mucho I know yo lo sé en casa todo el tiempo en casa del televisor de momento Molusco otra vez sí sí a mí me tripa mucho yo creo que apoyo bastante lo que es el el crowd de influencers en Puerto Rico y obviamente que él es uno de ellos y él es uno de los top sino el top ahora mismo es que él es una persona que está se movió en los dos medios radio que le dio a radio duro pero en las redes también sabes supo jugarlo eso es como que se mueven los dos mundos y eso lo hace pues un poquito y Alex está en el de yo soy el alumno aquí yo voy a aprender qué es lo que tú estás haciendo el tú verlos en acción es como que ay qué gente más sabes están todos tan punchados todos saben lo que tienen que hacer todos reconocen su rol no como nosotros mi Isabel nosotros somos una mierda no como nosotros teníamos un no un libreto pero un este ¿cómo que se dice? un rundown y lo abrieron aquí sin señalarle a nadie está llegando a tita una falta de respeto para nuestra productora que llevamos ya tita ¿hace cuánto que ya tú estás confirmada para esto? tres días hace tres días atrás bueno tres días tres días para atrás una preproducción de tres días eso es mucho en esta industria chavo eso es vuelta por eso mira recuerda a tita se va a decir ah dale ¿cuánto era? eso es una de las cosas que él ha aprendido de Molusco necesito un productor exacto tita no tita yo tenía hace tiempo yo no me acuerdo si le había escrito o no es que tita es una mujer de muchos viajes este y no es fácil pescarla este pero pero sí he visto que en ello ¿verdad? que mano están todos bien ponchados cada cual sabe lo que tiene que hacer y me tripea mucho y le dije a Leira chachi yo estoy aquí anotando porque anotando para cogernos nosotros así así es como tienen que hacer bueno si es para mejorar que me den que me den con el látigo azota azota castígame perro las cosas que te den las cosas que te den que quien te dé con el látigo salió de tu boca él dijo después que me den pero quien te va a dar yo voy a coger solamente ese audio después que me den eso voy a poner un clip si pero salió de ti primero yo sé yo sé vital yo sé vital también yo sé vital yo sé vital a ti te conocen más que a mí mira pero quien tú quieres que te dé con el látigo exacto moluco vamos con el tema el primer tema del día de hoy que mira ya estamos andando a esa habitita está haciendo unos ya mira pero antes del tema yo quiero que la gente me dé su opinión en algo primero nosotros llegamos aquí Alex se está montando monta las luces y de momento me dice Leira mira para acá ya sé ay que linda yo pensaba que me iba a decir como que linda te ves que linda iluminación y yo y me estaba mirando a mí entonces luego cuando lo hace con Misael le dice mira que brutal te ves y yo como que ah a Misael si él se ve bien yo no se emocionó y tenía un brillito particular en sus ojos cuando me lo dijo lo dicen así se escucha feo bueno pero es que así fue no fue así no fue así ahí está mira somos tres contra uno no está tomando agua y no se ahoga con el paso de agua y tita sabe que es una una mujer muy seria ajá o sea que yo respeto su palabra y su opinión yo conozco a tita yo conozco a tita a ver de años si pero a ti te gusta es prestigiar a la gente Alex o sea tú hablas fete de todos nosotros exacto ahí está por fin bueno pero yo me echa a ver no hay quien me defienda a mí porque a mí bendición a ti tenemos que hablar de la invitación que le hiciste a Alex que no fui yo que te comprometí fuiste tú que dijiste pero tú y están bien apenados porque no hemos hecho eso así que hay que tú puedes invitar a quien tú quieras a este podcast o sea para que esté de tu parte a invitar a Tilito a mi tío es que no yo sé lo que ella quiere no que puede ir a Titi Elsie por eso a Titi Elsie la puedes traer aquí para que te apoye o a cualquier otra persona que tú entiendas es verdad es verdad a mami bendición a mami ah no perdón es que vamos pues invitar a mami para que venga para acá y háblame mira mira le dice está colorado es que son están ahora a ver lo que digo tres contra uno aquí hay aire y tengo calor así está aquí hay aire y tengo calor así está eso sí como es bueno están hablando de que ahorita que le era el tema ay el tema el tema estamos ya casi verdad lo que pasa es que quiero cerrar ese de esto porque después sé que a la gente a la gente le gusta de quemarme de molusco todavía yo lo que dije fue a quien se veía la iluminación porque de hecho aquí en Engage Studios hasta la iluminación nos dieron pero a él a él no le dijiste iluminación a él le dijiste que se veía muy bien y a mí no me dijiste eso la verdad la verdad es hija de Dios y si me veo bien Leira no tiene que poner celosa por eso recuerda que ahora le dicen papi papi eso quien no no bueno pues si no le dice papi dígale papi no pero ahora tú dime si me veo linda porque se lo dijiste a él lo que se ve no a él me dijo lindo yo dije linda linda no linda no no linda a mí me dijiste que era la iluminación que ustedes creen sobre eso o sea que tu esposa que linda la iluminación no que tú te ves bien es la iluminación eso quedó bien feo quedó feo que feo feo que feo están hablando de Misael ok ajá el tema brincaron el tema el tema que tenemos para hoy es las vergüenzas que te hace pasar tu pareja ajá ajá yo quiero con quien empezamos este vamos con Misael con Misael que vergüenza en algún momento en algún momento has hecho pasar o te han hecho pasar o has tenido que haber hecho pasar una vergüenza o te han hecho pasar alguna vergüenza alguna pareja que hayas tenido en el pasado o pareje uno nunca sabe no pareje este no pareje no pareje gracias a Dios me salvé de eso no es pareje este ay dos meses dos meses más diache sinceramente sinceramente no me vienen nada en mente esos brinquen ay cristo que se que usted que el libro te lleva sabe está bien pero es que yo no me viene no me viene nada en mente gracias Misael de nada ay cristo amado yo me acuerdo cuando nos casamos Leira y yo nos fuimos de crucer ni modo ay Dios mío la primera vergüenza que yo pasé fue con Leira justo cuando nos casamos nos fuimos de crucero fue en el Adventure of the Sea que nosotros nos fuimos yo no te voy a ayudar a tirarme no me mire porque no te voy a ayudar en nada era una de mil y allá obviamente tú estás ahí nadie te conoce allá eso es los boricuas boricuas y nosotros llevábamos ¿cuánto? tres días de casado pasos de tiempo obviamente que no había ni redes sociales eso era anonimato full y están estos estos paris que hacen en el barco en donde son como de pareja hacen esto de pareja como que ah vete escóndete y vamos a hacer preguntas y cogen a varias parejas como uno que tenga más de 20 años otro más de 10 años ok y a los novatos pues adivina quién cogieron de novato aleluya a mí hoy cuántos se conocen entonces me sacan a mí para afuera ¿verdad? y dejan a Leira y le preguntan a Leira este ¿cómo tú consideras a tu esposo? las respuestas fueron Superman era Superman ¿se han olvidado otra? Superman duro de matar que malo que tenía mal la memoria Superman duro de matar o misión imposible eran esas tres mira se le olvida todo pero eso no eso no y quedó marcado de por vida no ya veo tengo curiosidad pues entonces Leira hizo Leira dio su contestación y me llevan a mí nosotros estamos ahí o sea que siempre macho al papel en pecho lomo plateado adentro y para aquel entonces yo no trabajaba en radio o sea yo no hacía nada todavía yo le tenía hasta un poco de miedo a hablar pero uno siempre es payaso y como nadie te conoce no tiene como que tiende a un poquito más de confianza pues yo estaba en la del vacilón entonces de que bajo papá el caco papi hasta abajo tú sabes y me pregunta hicimos la pregunta a tu esposa y yo que todo el mundo está allá debe ir ella te pasa así ¿cómo te consideras tú superman duro de matar o misión imposible y yo le digo papi llevamos tres días superman y todo el mundo y yo ahí me lo estoy comiendo no papi me están riendo porque Leira dijo misión imposible achomano horrible pero entonces yo en ese momento se me fue la risa la porra a cualquiera si la que me está oyendo eres tú ¿qué está pasando aquí? y ella no 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 porque lo que pasa es que como que los genios de nosotros son como que misión imposible y yo le decía nena piensa sucio piensa sucio esto no es un juego de la iglesia piensa lo que están todo esto pasando el público acho esa es una vergüenza horrible al punto que ese día fue la primera pelea ¿verdad? yo creo que esa fue la primera pelea con otro matrimonio fue ese día por misión imposible y acho el otro día ¿sabes? estábamos peleados ¿verdad? y salimos pero salimos como quiera porque te damos los tours me meto en el elevador al primer piso para el desayuno arriba se abrió la puerta y ahí estaban los boricuas ¡Súperman! achomano fui al Superman toda la semana del chavo crucero así que si en algún momento tú fuiste a Avengers DC y le diste un imbécil ¡Súperman! era yo pero en realidad era una misión imposible para Leira wow Leira tú pensabas no, no esa fue la primera vez que yo hasta yo me fui del cuarto y todo me fui a respirar el aire y todo y él dice como si se hubiese quedado molesto toda la semana y a las 3 horas se le olvidó sí, es dramático es dramático pero es verdad Leira eso está fuerte que tú le digas porque es bajo la línea del doble sentido lo que ellos estaban hablando allí y es como que pero ellos te hacen la pregunta para tratar de engañarte bueno, yo me casé con él pero una misión imposible yo me cago la gente ahí y para qué caramba se cagó y para qué se cagó chacho luz apaga tú no te llamamos tres días que es misión imposible pero nena ya luz apaga luz apaga pero cuando le dicen como que qué ropa interior tenía su esposa no sabía decir tampoco ave maría cuando preguntaron qué ropa interior tiene tu esposa tú dijiste dos colores ahí como que azul y blanco o algo así la misma gente yo le dije como está tan imposible no, eso me ha pasado antes pero venga pero él quedó marcado porque si ven a él se le olvida todo pero eso no a él se le puede olvidar que se orinó en una oficina médica pero eso no está fuerte es un corillo y por qué usted tríe mira que ella no, no en este momento tú no estás con Mike yo le dije el cuento mío y ella ni relax cuando yo no veo es que ella se echó a reír es inevitable es inevitable cada vez que hablamos ¿cómo que detalles? detalles hemos dado detalles en dos podcasts sobre eso te contamos ahorita no es nada cómico nada cómico pero sí si yo pudiera decir algo pues esa parte de que se orinó es que eso es lo que pasa que eso es lo que yo estoy diciendo de ustedes usted si pasa lo sueltan rápido que es profesional que es profesional hay que hacerla cambiar alguna vergüenza que yo te haya hecho pasar en algún momento de tu vida es que mira es que no yo sé yo no voy a dar vergüenza a nadie que más después de mi arte que otra cosa puede ser más bochornoso que eso es que pasa muchísimo pero como que casi todos los días siempre haces algo que tú te quedas como que pero hay cosas que marcan ya cuando ves como que te orinaste en algún lugar pues eso marca cualquier cosa cualquier cosa es una bobería exacto sí pero tú te measte en tu casa pero yo pero fue en tu casa también y Leira tuvo que bañar con la peste a meao no 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 pero mira en lo que es vergüenza no 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 ustedes anotar por lo menos algo y lo traigan ya escrito pero déjame hablar o sea aquí es donde viene la vergüenza porque luego yo voy a atenderme con ese mismo médico yo soy la esposa del que se me oye tú eres la esposa del mío yo no he vuelto para allá yo no me voy a ver mira porque esa lo conozco mira pero cuando viene la chica mejor me muero yo cambié ese mismo día papá y tengo otra pero yo no vuelvo para allá yo he contado la de la inyección que yo te llevé nuevamente al médico pero por qué todas tienen que ser bueno porque fue una vergüenza bien brutal y es pública sí tita yo no sé si tú has escuchado esto pero yo le hacía una rutina de eso antes y tita era también de secorillo yo creo que sí alex tenía como una infección de garganta entonces pues yo lo llevo al médico y el médico dice como que para que se le quite rápido pues le va a poner una inyección de antibiótico y alex ahí como que pero para ese tiempo los esfínteres apretaban más no me me no me me para ese tiempo las nenas estaban chiquitas sí Jerry tenía como algunos tres no estaban las dos so que Jerry tenía como algunos cuatro o cinco y Adriana bebé bebecita entonces el médico le pone la inyección le dice estás bien él está bien pues lo montó se montó en el carro yo estoy guiando por si acaso la inyección fue en la nalga pero dolía pero y entonces yo me voy ahí pero no sé donde te las ponen mayormente es una inyección en la nalga allá tú que siempre da la nalga para lo que sea mayormente tú viste ahorita te estabas diciendo que te dieran ahorita no me cambie el tema las vacunas mayormente son pero dale dale mayormente eso es en la nalga está bien en la nalga o en el ah no en la vacuna sí es verdad en el brazo pero no estaba hablando de vacunas puedo seguir se me olvida pues entonces nos vamos y yo no hago más que como coger la curva que él empieza bueno pero era un llanto tan fuerte que las nenas se asustaron ¿qué le pasa papi? este imbécil como se está haciendo y yo Alex está bien y él es que estoy mareado ella venía así tapándose la cara pero mira que ella también yo pienso que él está me está dando la pálida me dio la pálida yo pienso que él está dando una reacción alérgica o sea que él se me está muriendo al lado por la manera en que él está llorando porque no es como que está llorando suavecito está ahí suave suave recuerda mira que ella la risa más mala es la de ti está del mundo entonces yo viro y llego hasta donde el médico nuevamente estaciona el carro salgo corriendo y yo le digo mire que yo no sé Alex está mal en el carro yo creo que él está dando una reacción alérgica o algo él está bien mal y Alex parece que en un momento abro los ojos y se dio cuenta que estábamos nuevamente en la oficina del médico y dejó de llorar se le quitó el mareo todo lo que tenía entonces el médico viene corriendo conmigo hasta el carro y Alex ¿qué te pasa? yo estoy bien no tengo nada yo no tengo nada y yo ¿ahora? lágrimas secas y todo yo no tenía nada era ahí maquillado y todo y entonces yo quedé mal con él con el doctor como que yo si como que tú eras la dramática si como que pero si él estaba llorando llora llora ahora me decía así pero no es una broma me decía así pero llora ahora llora porque se le dio como que te pasa a ti porque el que estás chava soy yo a chavano y el médico lo que me dio fue este pero entonces estabas chava o no porque por qué dejas de llorar una vez ves al médico es verdad tú debes estar en un pedirato entonces no es que eso lo que pasa es que no contó la parte más buena que el médico es pana es un amigo antes íbamos a un médico que era amigo oye verá los médicos amigos son los que me fastidian yo tengo que dejar a médico ese es el problema ese es el problema yo no sé era un padre el problema es la changuería gente lo que me puso era un medicamento que tenía pero era para niños o sea no era para adultos y me dice lo que te puse es algo para beber como que ¿qué te pasa? que se lo pongo a niños a niños y yo acá pero entonces ¿cómo es que una vez llegamos a ti se te quita todo? no no porque yo estaba llorando ajá no pero ¿cómo estabas llorando? di cómo tú estabas llorando quiz 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 no estaba atacado atacado con las nenas que estaba asustando a las nenas tú para asustar a alguien lo que pasa es que si hay reacciones es verdad porque a mí cuando yo estaba me encanta esto no pero yo estaba hospitalizado ajá entonces me dijeron que si quería una inyección en la nalga o por yo dije pero no no hay otra forma pues yo las odio me dijeron me dijeron no me dijeron bueno es por suero pero por suero un poquito más fuerte y no es como que es más rápido para eso y literal me mareé como que yo veía el cuarto completo dando vueltas pero no lloré pero es que a mí me han puesto esas inyecciones yo no me mareo yo no lloré y yo lo que le dije fue a mami cuando te ven hablando que ha llovido te veo en el cielo yo decía como que me siento mareado pero eso fue todo pero no me puse a llorar no nada al ratito dejé que pasar el efecto y continué las nenas traumadas y yo era un chenacito yo no tenía ni 20 años todavía por favor comenta si tú sabes alguna historia así de Misael queremos saberla eso lo bueno es que es una persona honrada la ley IPA la ley IPA ni IPA ni IPO aquí no va a ganar yo tengo historia de mi familia aquí la figura pública eres tú no es ella yo soy un compañero de este podcast yo no soy figura pública para nada tú existes tú existes prende la camarita dale prende la camarita yo tengo cuenta de ti dicho por borrar los comentarios así que no que no inventes mira yo creo que Misael no quiere es que no quiere decir algo él se acuerda pero no se atreve a decirlo es que no sinceramente no recuerdo no recuerdo si tuviese lo digo porque parte si para que me ridiculices tú lo hago yo pero no sinceramente no tengo pero tengo anécdotas contigo como que conmigo siempre pero es de la pareja yo sé que es la pareja yo sé pero es para tratar de conectar contigo de la barbaridad que hace este hombre pero de pareja no tengo pues pues está entonces una porque ya que ella no tiene más nada pues eso está ¿qué conmigo? la tuya la que siempre hablamos la de la de me salvé es que esa es la más esa es la más esa es la más fuerte ¿no la hemos dicho en el podcast? yo creo que sí hace cuando empezamos la dijimos la del casoncillo fuimos a comprar un casoncillo yo me compro un casoncillo sí pero era por un sketch que él iba a utilizar no eran para mí nada más entonces pues para resumir lo que pasa es que estamos ya en la fila entonces este allí hay un dueño de un negocio y todo que hay gente que lo conoce a Ale y él saludó y todo entonces vamos a pagar hay fotos y todo hay fotos sí como que pues yo digo pues mira ok hay gente que lo está o sea Ale se va a cuidar ya la he reconocido exacto él me salvé comprando calzoncillo entonces y yo con un paquete de jeng en la mano pues la él le hace un chiste mongo a la cajera obviamente sobre mí no que le estoy buscando este panticita a la nena que sí y lo otro y la cajera no le río las gracias entonces Ale como que se ofendió pero lo lleva ahí entonces ella le dijo tanto tanto ok y Ale va a pasar la TH por una máquina caballero primero que yo no le he dicho a usted que pase la taleta todavía y esa no es la máquina es esta y él oye pero este y él como que mira pero tampoco así que si no pero es que yo y ahí él se fue un pico a pico con la señora porque estoy resumiendo eso no no y le dice cobra a mí va a terminar la conversación cobra a mí como mandando a la calle y en todo esto yo estoy así porque yo yo decía ok esa me la de esto yo le dije ah pues por eso dije que aquí no voy a pagar y ella porque yo no le he dicho que pague oh shit pero por la actitud o con calma no que yo no te he dicho y ella salió y entonces hubo esa interacción es que yo me imagino que a ti te quedas en shock por el cambio entre que de momento está super el payasito y de momento ya está molesto es que no fue ni el cambio cuando nosotros fuimos al carro yo le pregunto a Ale tú la conoces tú estabas vacilando porque yo pensé que le estabas vacilando porque acabamos de saludar a una gente que no lo conoce y él hace ese papelón allí y él no no esa tipa me habló que existe y el otro yo así yo era del camino traumatizado a hablarme contigo eso fue pero pasamos una juntos nosotros en el parking de un lugar ah sí también también ahora esto es todo para mí que te pusiste a pelear con alguien y entonces la persona estaba los cristales que estaban ahora el tuyo y el mío y él no me acuerdo de eso o sea que si el tipo zumba un puño nosotros éramos lo que estábamos ahí tú estabas del lado de acá tú estabas estacionado y estaba la mamá de Leira que fue a llevarle una sopao y él pegó a tocar bocina y a manotearte y tú empezaste a manotear a manotear también bien macho alfa ya se transformó pero entonces él está manoteando pero el tipo está pegado a nosotros dos porque nosotros somos los que estamos de este lado y era como que Alex cállate cállate este cojo con calma es un tipo agresivo sí exacto él se puede mejar y llorar pero si si le enfoboran y eso también no me acuerdo sale duro de matar pero mira que ya sale duro de matar yo soy un bocón pero si saca un enjecimiento hasta llegamos y ahí cambiamos el de sus poderes ya deja de ser la cristonita se va el superman por el toilet y llega el misión mira pues estamos ya casi llegando a Halloween ya tienen sus disfraces ready no me digas que tú no te vas a disfrazar de nada porque tú eres bien hater oye pero que chavienda no es que yo vamos a hacer la pregunta primero Misael te vas a disfrazar en Halloween pues no no necesariamente me voy a disfrazar pero creo que voy para una casa y vas a una fiesta sin disfrazarte no pero no una fiesta no una casa de las casas de estas de una casa de miedo exacto una casa como la de Girelli creo que hay una la del cuco de Bayamón que es donde trabaja Girelli la del parque de la ciencia ok house soulstream soulstream creo que voy para algo eso pero lo que pasa es que obvio yo vengo de una familia puedes ir a ver a Girelli en la casa del cuco pero si acaso Misael no nos ha invitado es verdad porque están cordialmente bienvenidos pueden ir y acompañarnos porque no nos invitaste te avergüenzas de nosotros no 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 me avergüenzo para nada porque es que diache ya son mis amigos con cantidades de amigos míos que trabajamos en la serie de road trip es un grupito que vamos a ir para allá probablemente son mis corillitos de cámara de road trip y no nos quiere presentar con nadie yo no dije que no pero ustedes nunca me han dicho a mi que les gusta ir a eso es que notamos notamos mira que claro ya fuimos a ver a Girelli ¿ustedes me invitaron a mi? hemos notado ahí está ¿ustedes me invitaron a mi? te invitamos no no me invitaron tres pepinos mentirosos ni a los del parque de la ciencia tampoco me invitaron y eso te pasa porque si yo hubiese sido el que te decía mira parquéate bien aquí no te hubiese pasado lo del carro por no invitarme tirando en la llave yo me hubiese bajado y yo Ale hasta ahí papá que yo te pido tu carro un percance en el parque de la ciencia siempre no es culpa te voy a ver a la parilla te voy a ver a la parilla la voy a ver ya no la vi no la vi pero ve por no invitarme eso usted tampoco me invita es que lo que pasa es que te voy a decir algo pero tienes que ir a ver a Gire no ha ido no ha ido pero yo quería hacer un corillo con ustedes también y eso se habló que no quieras ir a ver a Gire no 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 eso se habló eso no se habló en el podcast pero se habló no sé si es que tiene otras amistades no yo tengo el mismo círculo el mismo círculo de amistades parece que ese círculo se está cerrando pero no hablen chido mira que él conoce a Gire desde chiquita pero es que Gire no ha invitado que feo y la vi en el anuncio de Coca-Cola que ese es de lo más bonita que eso lo grabó Jonathan Figuero además ah por eso lo vio de media que yo también trabajo con ese corillo parece que Jonathan se mantiene en el círculo pero nosotros de esto que yo aquí y Jonathan hizo el anuncio donde estaba Gire o sea que compartió con Gire pero yo no pude ir a ese anuncio porque yo estaba en la serie si no yo hubiese estado trabajando creo que fueron como casi casi veintipico de horas y con todos los videos que hemos subido no ha ido pero es que ustedes me invitaron yo voy a ir aparte porque ya que no me invitan ya que no me invitan no porque lo del grupo inclusive lo dije yo también y yo dije vamos a hacer un grupito para ir ah ahí está si pero ahí quedó la cosa una cosa es verdad a tomar acción ustedes están bien ocupados y Ale desde que estamos los calles no me hablan ni me escribas ahora este entiendo con Molusco probablemente ahora tiene nuevas amistades exacto nuevas amistades ya mismo Misahel en la terapia se va como ya tú no nos quieres no no estoy hablando no estoy hablando de ñoña by the way esta bájame la regaló el hijo de Molusco no la regalé no la regalé ¿qué te regaló Misahel? un nada nada ¿y qué me ha regalado todo a mí? parle cosas porque yo tengo la cámara que me voy a prestar pero no te la regalé ay de nuevo con calma eso es prestadito ah pues entonces no y le regalaste algo que le robaron porque fue prestado pero se lo robaron pues fue regalado prácticamente bueno pero yo le dije mira yo te lo pago no te preocupes me va a sacármelo en cara en el podcast chalatán pero ok ya porque nos fuimos bien del tema ¿y de qué te vas a disfrutar tú? pues yo bueno siempre he querido hacer llevo dos años este es el segundo año no que quería hacer fotos de Adam's Family entonces el tío Cosa no él tiene el distra el verbo el cueste ahí está tita vamos vamos que no voy a buscar el problema del trabajo pues entonces siempre que trato todo el mundo me pichea las nenas ya están grandes y es como que entonces el mayor pitcher está ahí al frente ahí está porque lo que tiene que buscarse es como un traje y ya yo soy así porque ya el tacar porque es el ¿cómo que se llama ese? pero el tío Cosa no es el pelu yo creo que ese el tío yo no sé qué porque el tío Cosa no sé pero bueno yo le iba a poner una peluca para que sea la pareja de Morticia pero entonces ahora mismo tengo dos trajes y estoy buscando para hacer las fotos y todo pero él no está él no va a estar porque no ha conseguido nada tú no puedes complacer a Leira con eso pantalones que en el Halloween yo me tengo que disfrazar de lo que ella me diga bueno pero pero son unas fotos nada más tú te disfrazas después de lo que te dé la gana de qué tú te quieres disfrazar de Molucos eso es oye pero el año pasado ya empezó mira ya tenía la gorrita el año pasado me disfrazé de Amos Morales y para mí ha sido uno de los mejores disfraces que yo he hecho pero me gustaría disfrazarme este año ya lo he hecho pero de gru creo que me pega pero es que eso no es disfrazarte eso es ponerte una bufanda y ya eso es como vivir como ser como ser tú eso es ser tú o sea como que no hay mucho cambio no hay mucho esfuerzo al final de los días van a haber preguntas que le van a hacer van a haber preguntas ¿por qué tú dijiste esto misaher en este momento? y yo voy a decir mira yo te voy a decir todo lo que Ale ha dicho de mí y la razón mira mira por donde empezamos por donde empezamos pero contra contrale tú no puedes comprar la cera alegre que no te pide llevo 20 años complaciendo no es como está bien que ella te pide un espejo está bien que ella te pide un aire está bien que ella te pide pero contra eso también dos aires y los dos aires tuvimos que llevar para atrás y los entregamos el año pasado no hice fotos de Halloween yo hago todos los años fotos el año pasado no porque me quedé esperando por el traje de él mira para Halloween tú estás disfrazado de muchas cosas de Wonder Woman para Halloween yo me tengo que empezar de lo que ella me diga en mi cumpleaños tengo que ir donde ella diga en mi cumpleaños eso es mentira estoy diciendo la verdad y entonces una vez yo dije yo voy a hacer lo mismo el cumpleaños de ella va donde yo diga no pude no que es para allá yo no voy nene no vamos para otro lado jajajajaj me faltaría pero fuera de Gru ¿de qué otra cosa usted puede disfrazar? caramba pues si me quiero disfrazar de Gru ¿de eso nomás? pero chicos no se están aburridos ¿y de qué te vas a disfrazar? yo no me voy a disfrazar ¿leprecon? te pegaría te pegaría por la barbita no no sé ¿de Lucky Charms? ¿de Lucky Charms? Isabel Siria el perfecto Lucky Charms yo no te voy a hacer caso a ti no te voy a preguntar ¿qué tú crees de que yo me puedo disfrazar? ¿de un personaje? cállate la boca no sé de un personaje de cine ¿cómo que de cine? tiene que ser de lo que sea no cállate yo creo que te pegaría que la gente decida Isabel ¿de qué se debería? eso está bien charro Lucky Charms no pegaría no pegar nada el conflay Lucky Charms yo sé lo que es pero eso no me pega para nada eso no es divertido anyway ¿cuáles son los este los disfraces voy a decir los custom a ver María los disfraces más charros que ustedes han visto de pareja los disfraces más charros que han a ver y la tita yo vi uno de una Oreo por eso ¿para qué lo vas a decir? no no pero dale dale iba a dar un ejemplo vi uno de una Oreo como que mitad y mitad de Oreo se juntan y hacen la Oreo completa a mí todos esos que son así a mí como que igual que el enchufe eso es lo que iba a decir que uno hace del enchufe del receptacle bueno igual que el ketchup y la mostaza pero no es que es tan charro yo digo es que es tan gaseado como que los hacen demasiado los que son de pareja que son así a mí no me tripean nosotros nos disfracamos una vez de piratas los dos no pero piratas los bodges los bodges los bodges pero bien los bodges cuando tú llegas porque era una fiesta de disfraces cuando tú llegas te dicen ¿de qué utilizaste? ustedes son vagabundos y me dijeron Jack Sparrow y me dijeron Jack o pero entonces ¿qué disfraces tú le puedes recomendar a las parejas porque tú estás bien metida con eso bueno yo vi uno y no lo hicieron en pareja pero estaría cool que lo hagan en pareja es de princesas Disney pero viste que le iras a tirar una que yo me invita de princesas yo puedo ser Aurora y tú puedes ser Blanca Nieve algo así mira y Misael puede ser Fiona Jasmine a la de Aladdin a la de Aladdin y cuál sería Misael Fiona no o Shrek Fiona es la de Shrek ¿verdad? no por si acaso pero tú sabes que Fiona no es de Disney ¿verdad? exacto estamos hablando de Disney como tú dañas los temas ¿verdad? y es princesa Disney sí exacto de Bella de Bella y la Bestia sería la Bestia sería Bella Jasmine aunque a mí me quedaba Jasmine mejor ahora también te la robé te la robé Aurora y Blanca Nieve ¿y cuál es Aurora? la Bella Durmiente bienvenida si Blanca Nieve yo y con el lacito Misael debe ser la mamá de las hermanas de Cenicienta o sea que tienen dos hermanas y está la mamá la madrastra la madrastra yo siempre me he querido disfrazar de las brujas de Hocus Pocus pero las nenas nunca han querido hacer ese disfraz conmigo yo quiero hacerla con las otras sí, pero a mí no te apoyan no, no me apoyan no me siento apoyada entonces yo siempre todo me digo a mí ¿por qué tú no te disfrazas de gato? mira, nos íbamos a Spirit Halloween en Tampa y era como que estaban los disfraces mira, yo puedo ser esta tú puedes ser esta y ponemos a Alex como el que es como un zombie y nadie lo quiso hacer so, propongo en este año pues que hagamos eso somos tres ¿ah, que yo participé? sí, una de las brujas ¿me vamos a tirar yo solo? mira, yo puedo hacer la del pelo este rojo que tiene los labios como que así no, los dientes los dientes que ya está ahí ¿la dientúa? ajá, yo puedo hacerle dientúa la rubia y tú la que tiene la boca viva parece que este está todo flaco ya exacto no importa yo hago de la gordita tú vas a ser de la rubia la que es así como un perra pero a ti mi familia mi familia y él sí te va a sacar de la herencia sí, yo no vuelvo a comerla ya pero todos tenemos que entrar en personaje tú tienes que tener la boca virada tú tienes que ser perra y yo con los dientes me pongo pero yo no me voy a feitar no, no, no pero tiene que ser perra y con el pelo así rubio esa es la que siempre está sigue yo tengo que gastar chavos también en algo que hay que hacerle no, pero es para foto y tú tienes fotógrafo con el celular está en Tampa tengo que viajar para Tampa si te cuadras eso si lo cuadran bien yo digo que sí de verdad me apunto exacto te voy a complacer de verdad dale no vamos a creer mañana qué hora cómo es si consigo fotógrafo gente por favor si no hacemos un contenido que ese chave lo conseguimos el fotógrafo es lo de menos lo conseguimos lo conseguimos si es de esa tumba esa foto para mí son oro ver a Misael con peruca rubia titi ya el sí se me dio titi ya el si era mismo está mira patas arriba yo le voy a decir a ti que no hay podcast yo mira para que sepa no hay podcast esta semana porque ahora estamos exacto pues invertir pues ahora esta semana no hay titi para que sepa mañana pero Halloween estoy al lado o sea estamos como en contrarreloj yo consigo la peruca Misael a las millas eso sí pero no es que van a hacer un disfraz también tecato como que si nos vamos si nos vamos a tirar vamos a hacerlo bien hay que ver porque yo lo vi en Spirit pero aquí no hay una tienda de esas eso ahí la renta 200 pesos en Teatro Centro un día económico allí económico allí todo todo ahí está ahí está pero es que a lo mejor la hay de niño es verdad que la peluca en Paris City sí no eso es para una vez es para una vez es para una vez si te da el aire un par de horas si sudan media hora con esa peluca el capelo hasta el sale y la serie al otro día con toda la colajín es que el señor peruca al otro día con Soria así exactamente es verdad si lo cuadran me apunto por el complacer viste lo bueno que yo soy no puedo creerlo ya lo dijeron ya lo dijo lo dijo yo lo dije estamos comprometidos si se da mira la cámara ya está me comprometo tipo político tipo político tipo político no me importa lo que tú digas no no yo hago que esto nadie en mi familia lo vea en especial mami en especial mami tú sabes los stickers que podemos hacer no voy a hacer ningún sticker no voy a hacer ningún sticker para todo el año este pero sí cambiamos de tema para que no se siga expandiendo el tiempo en este tema para que pueda esconder esta información en mi familia by the way tenemos una nueva sección en este podcast de la verdad dale un intro ahí dale intro bueno queríamos hacerle intro todavía no le tenemos intro pero pero porque vea esto fue como que lo de hacerlo como que más estructurado fue de hace tres días para acá exactamente y bueno cuando llego tita cuando llego tita alguien en el corillo que siempre habla de películas y habla de cine y todo y es el más que conoce de nosotros tres como que de ese tema es Misael y queremos hacer oficialmente la sección de Misael dentro de la terapia y este es el momento en donde Alex se queda perdido como que se queda exacto este es el momento en donde Alex nos habla aquí me voy a curar con Leida ahí está vamos a empezar esta sección fue a petición de Alex increíblemente aunque él no es el más que se la disfruta él me la pidió de momento lo va a haber dormido ahí exacto hay veces que yo digo yo tengo que descansar dentro de la terapia nos vamos a poner un poquito relax con el tema que podemos como quien dice colaborar se va a escuchar respiraciones voy a hablar sobre dos películas una que no me gustó y una que me gustó no me digas que viste la de Joker ay Dios mío ese es el tema dale cuenta no la he visto dicen que está tan mala que pues no me da la ganadería voy a hablar sin spoilers porque tampoco tengo mucho tiempo anyway wow que manera que porquería de chiste es una continuación literal de la primera película del Joker donde a él pues lo metieron preso por el bueno spoiler alert él mató al conductor de un TV show y él está preso pero donde tú piensas que va a continuar en el drama y va a ser una película más dramática whatever es todo lo contrario gente es un musical por si acaso no lo saben musical full es un musical porque dije que era musical pero que no era musical no 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 es un musical de que te cantaron dos cancioncitas es un musical y salen cantando en momentos que tú dices que está pasando aquí o sea no tiene ningún tipo de sentido bueno porque si un musical se supone que estaba cantando sí pero hay musicales donde cae el momento o la la acción o sea la escena cae el musical ¿has visto algún musical que te haya gustado? he visto musicales ninguno le ha gustado pero no no es mi tipo no es mi tipo de película porque el el Joker es un un personaje de DC o sea es un villano bueno lo que se supone que es el Joker porque bueno no voy a decir la parte importante porque es un spoiler pero esto es una libertad es como otro tipo de personaje dentro de ese mundo porque inclusive cuando ese Joker existe Batman el que Bruce Wayne es un niño o sea él todavía ni siquiera es Batman ni ha perdido a sus papás no necesariamente es un villano real del mundo de DC pero obviamente el que cuando tú le vendes Joker a la gente y más si son fans van a esperar una interpretación de ese villano no un musical yo leí y voy a decir el spoiler que dañaron todo lo que es la película anterior o sea lo de la película anterior es como que él no es el Joker ahora eso está en todos lados eso está en todos lados porque la gente está diciendo les voy a resumir para que no vayan a verla ahí está la película la verdad ay por favor no ibas a verla porque te no te gusta los musicales sinceramente sinceramente pues spoiler alert y yo realmente no se las recomiendo porque ni como ni como como musical porque hay gente que fue con nosotros fue un corillito de tu círculo de mi círculo de los mismos que trabajamos en Road Trip mi equipo de cámara y había gente y había había gente que le gustan los musicales y no le gustó o sea es malísimo y no necesariamente porque la música es más Lady Gaga pero obviamente si Lady Gaga todo el mundo sabe que va a cantar y que hace buena música pero el actor de Joker pues no canta el tipo no canta lo cual tú puedes entender que cae con el personaje pero la historia es bien sencilla tú quitas todas las canciones y la película fácilmente te puede durar media hora porque es media hora de historia y y al final pues te llevan ese mensaje de que ah cualquier persona puede ser como quien dice este el Joker sí ese es el mensaje pero había una forma mucho más efectiva de hacerlo manteniendo todo lo que es un musical fuera de esa película porque no cae son dos mundos diferentes en cuestión del contenido lo que dicen es que dañaron la primera película yo me quiero quedar con la primera película yo no voy a ver ninguna es que eso fue lo que debieron hacer la primera película sacando el Joker sacando lo que es DC era efectiva por la trama la historia del personaje aunque en teoría hizo algo que es malo al final tú puedes entender por qué él llegó ahí porque la salud mental no se respeta eso cae fácil porque esa película es basada en mil anyway no es una película moderna el tiempo de la película es vieja pero como quiera es un tema que ahora mismo cae perfecto porque la salud mental no se no se no se no se trabaja y no mira es una película que la primera era perfecta la trama estaba perfecta la actuación brutal entonces con la segunda es verdad el legado que que iba a mantener la primera ensucia un poco pero como quiera si no es algo que te interesa puedes vivir como que no existe la segunda porque sinceramente no se la recomiendo a nadie si usted la vio comente deja en los comentarios por favor aproveche y en este momento dele like a este contenido y desahoguese si la vio exacto también este podcast por favor lo necesitamos pero dijiste que tenías una que querías no no pero ya yo creo que para para el próximo bueno pues la otra es animación es no se la la tengo aquí permiso en español en español es el robot salvaje este y es sobre un robot que aparece en eso está en cine es animación y es un robot que aparece en una islita salvaje donde hay animales y todo eso el robot como la función de él es ayudar a los humanos obviamente se da con la interacción de los animales y obviamente no entiende los animales o se toma un tiempo para analizar el lenguaje donde logra comunicarse entonces con los animales en unas situaciones que pasan por no hacer un spoiler él termina tiene un ganso que termina huérfano a causa del robot y como quien dice pues el robot lo empieza a criar y este si suena en una historia suena 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 media loca la película y la trama pero sinceramente como alguien alguien como yo que que no le gusta nada no 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 a lo que voy a ir estoy en shock es que Misael se logra identificar porque él también ajaba el ganso cuando ching no se acabó el podcast gracias de una manera mira gente no mira mira porque esto lo que él acaba de hacer mira como yo lo voy a matar lo que él acaba de hacer yo iba a decir que yo me identificaba con la película porque yo soy adoptado y mi crianza y mi crianza no es que dañaste algo que iba a ser bonito que hasta el sanga eso el por qué yo me identificaba con esa película pero voy a dejarlo ahí Misael dando su corazón sí él me da el segmento para cagármelo así que mira vamos a dejarlo gracias por el espacio gente gracias continúa nos vemos el próximo martes en otro podcast nos vemos el próximo martes que yo los bendiga mucho gracias por acompañarnos recuerden que si quieren hacer un podcast como este lo pueden hacer aquí en Engage Studios están en la Winston Churchill el mejor estudio el único que tiene es Viking Viking VIP para ti y para tus invitados pasen por aquí de verdad que tienen unos estudios bien cool bien chéveres y super nice como para hacer este tipo de contenido para que ustedes sepan lo único que es de nosotros aquí ahora mismo son las cámaras porque yo soy moniótico pero si usted no tiene cámaras te las consigue tú dices Miguel consigue las cámaras y Miguel te las consigue la iluminación el audio todo es de Engage Studios así que muchas gracias a Engage Studios por tenernos aquí y usted si quiere más información abajito aquí está la información para que por Instagram les tire y separen el espacio rapidito a Leira la consigue como Leira Alba en todas las redes sociales a Misael como Misael Millán 88 en todas las redes sociales a mí como Alex Díaz Ay Gretchen Tita 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 pues ya mismo decimos también de Tita gracias Tita por estar con nosotros aquí y por producir este eso es llegó llegó Tita nos vemos el próximo martes antes de irnos antes de irnos que feo te quedo que feo gente nos vemos bye 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 Ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en La Terapia El Podcast Misael Millán